Este, jamás, todos tus otros animales, podes venderlos por internet. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Gordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-499144, en Huincar Renanco, 02336-440738. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podes financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia, desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Seguimos en Entre Surcos y Corrales a través de Argentinísima Satellital, en vivo, en directo para todo el país, en este martes 14 de julio, ya segundo día de la semana y a muy pocos días de comenzar una nueva exposición de Palermo, con muchos remates de cabaña que se vienen en este mes y luego de terminar la semana de Palermo, bueno, comienza, vamos a decir, el plato fuerte de lo que va a ser este año 2015. Nosotros ahora vamos a compartir valores, vamos a compartir precios de remate que se han estado realizando a través de diferentes, de distintos medios, como es de internet, por pantalla, remates televisados. Y uno de ellos fue el remate de Meganar, que se estuvo realizando en la ciudad de Bahía Blanca, allí el día 8. Vamos a estar con la placa de remate de Meganar, donde se vendieron 253 machos, terneros, de 160 y hasta 180 kilos, entre 22,10 y 25 pesos, con un promedio de 24,75, de 180 hasta 200 kilos eran 243, 22,80 y hasta 24,10, con un promedio de 23,57. Las hembras eran 496 cabezas los machos, 496 machos. Las terneras de 150 hasta 170 kilos eran 45, se vendieron el único valor del lote de 22,70. Las de 170 hasta 190 kilos eran 93, 22,10 hasta 22,80, promedio de 22,50. Las de 190 hasta 210 kilos eran 75, único valor del lote de 21,20. 213 hembras vendidas, en tanto que los vientres, había vacas sin servicio, con destino de Invernada, eran 83 en total, se vendieron entre 3.880 hasta 4.550, promedio 4.348 pesos. El remate de Meganar desde Bahía Blanca, con el martillo Adolfo Concetti, con un plazo de 30 y 60 días. Dos consignatarias estuvieron participando de las ventas, como la Casa Brasoli y Compañía, y Gregorio Averasturi. En este remate número 43 por internet de la firma Meganar. Y hablando de números, le digo lo que va dejando el promedio de los remates, a través de cargar en nuestra página www.surgosycorrales.com, de cargar lote por lote, con el peso, con la cantidad, con el peso y con el valor, con el valor, nos va dando un promedio. Y le digo que el ternero, el promedio de 180 y hasta 200 kilos, el valor es de 23 pesos 46 centavos. Le reitero, el ternero de 180 hasta 200 kilos, promedio 23 pesos 46 centavos. En tanto que la hembra, la ternera, la de 170 y hasta 190 kilos, promedia 22 pesos 68 centavos. La de 170 hasta 190 kilos, la ternera, 22 pesos 68 centavos. Y le doy el indicativo del novillo para arrendamiento en el mercado de Liniere del día viernes, ya que ayer lunes no hubo una cantidad suficiente para sacar el indicativo. El indicativo del novillo para arrendamiento en el mercado de Liniere del día viernes, cerró a 26 pesos 32 centavos 4 milésimos. Reitero, 26 pesos 32 centavos 4 milésimos, lo que dejó las ventas del día viernes en el mercado nacional de Haciendas del día. Nosotros vamos a seguir compartiendo remate, lo que da toda la parte de lo que sucedió con los cereales en este comienzo de la semana. Hacemos una nueva pausa y vamos con más resultados de remate ferias. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, desde 1936. Con los clásicos de Liniere, martes, finlot, lunes y viernes, Hacienda General. Remates por pantalla, gordo de exportación, finlot, invernada y cría. No olvide, estamos filmando. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, www.camposyganados.com, 011-4687-0012. ¿Estás por comprar o vender? Elegí al líder, al más eficiente y confiable. Y hacelo el triple de tranquilo. La consignataria líder, en remates por internet. Seguimos compartiéndonos buenos mates de esta fría mañana, de martes, 14 de julio, a través de Argentinísima Satellital. Le decía que se estuvieron realizando remates a través de diferentes medios, como es el remate por pantalla, remate por internet, remate televisado. Y uno de ellos se realizó en la ciudad de Eduardo Castex, en La Pampa, con el martillo de Hernán Brandemann, con 30, 60 y 90 días para el pago. La firma Brandemann y compañía realizó un nuevo remate donde se vendieron 115 machos. Los de menos de 160 kilos eran 8, se vendieron a 22,70. Los de 160 hasta 180 kilos eran 30, 25,50. Los de 180 hasta 200 kilos eran 20, se vendieron a 23,20. 10 terneros de 200 a 230 kilos a 23 pesos. 47 novillitos de más de 300 kilos, entre 17,65 y 20,50. El total de hembras vendidas fueron 83, donde las terneras de menos de 150 kilos eran 13 a 22,70. 40 terneras de 190 hasta 210 kilos a 22,30. De 210 hasta 250 kilos eran 10 a 21,55. Vaquillones de más de 290 kilos eran 20 a 17 pesos. En tanto que los vientres, vacas sin servicio eran 37, con destino de envernada. Se vendieron entre 3.760 y 4.300 pesos, promedio 3.935. 20 vacas con garantía de preñez nueva, 7.950 pesos. 161 vacas con garantía de preñez usada, se vendieron entre 5.150 hasta 5.970, 5.387 pesos de promedio. 416 animales en el remán de Brandemann, desde Eduardo Castés, en la provincia de La Pampa. Seguimos compartiendo esta mañana entre surcos y corrales. Y ayer se estuvo realizando un nuevo remate, remate televisado, a través de un canal colega, que vamos a compartir ahora la placa, el remate de consignataria Hansenkan, en la provincia de Entre Ríos. El día lunes, en horas de la tarde, vamos a compartir los valores del remate de consignataria Hansenkan, en la provincia de Entre Ríos, le decían, 1.889 animales vendidos. En el día de ayer, vamos con la placa, nuestro señor director, si es tan amable, el remate de Brandemann consignataria, consignataria a Brandemann, desde Hansenkan, perdón, consignataria Hansenkan, desde Hansenkan, en la provincia de Entre Ríos, con el martillo de Gustavo Gómez, 21, 30 y 60 días para el plazo, para el pago, el remate número 37, televisado. Se vendieron novillos con destino a faena, había 125 animales a la balanza, los novillos eran 90, se vendieron entre 17,70 y 20,90, promedio 19,58, 35 vaquillonas que se vendieron entre 20,25 hasta 20,90, promedio 20,71. 125 animales para faena. Ahora vamos a los valores de la envernada. Los terneros a menos de 160 kilos, 604 cabezas, 22 y hasta 27,80, 26,18 el promedio. Los de 160 hasta 180 kilos eran 115, 22,50 y hasta 23 pesos, promedio 22,65. Los de 180 hasta 200 kilos eran 30, único valor del lote 23 pesos. De 200 hasta 230 kilos eran 54, 22,30 y hasta 23 pesos, 22,66 el promedio. De 230 hasta 260 kilos eran 55, 21,70 el valor. Novillitos, de 260 hasta 300 kilos eran 195, 20,40 hasta 21,10, promedio 20,94. 1.053 machos, en tanto que era sembra, prácticamente el 50% vendido de lo que salió a la venta, con respecto a los machos. Las de menos de 150 kilos eran 291, 24,30 hasta 27,80, 26,21 el promedio. De 150 hasta 170 kilos eran 72, 22 hasta un máximo de 25,30, 24,90 de promedio. Las de 170 y hasta 190 kilos eran 85, 22,50 y un máximo de 23, con un promedio de 22,88. De 190 hasta 210 kilos eran 21, se vendieron a único valor de 23 pesos. De 210 hasta 250 kilos eran 45, 22,30, 22,50, 22,36 el promedio. 514 hembras vendidas. Tanto que las vientres, las vaquillonas sin servicio, para entorar eran 70, se vendieron a 7.300. Vacas sin servicio con destino en Bernal eran 32, a 4.500 pesos. La vaca con cuarentena de preñez nueva era 32, se vendieron a 6.000 pesos. Vaca con garantía de preñez medio uso, medio diente, 33, a 6.200. La vaca medio uso con cría, 15,15, que se vendieron a 3.000 pesos lo que pisa, un total de 197 vientres. 1.889 animales en el remate de televisado, número 37 de cocinataria Hansengan, en la provincia de Entre Ríos, con el martillo de Gustavo Gómez. Hacemos una nueva pausa en esta mañana, Entre Surcos y Corrales, a través de Argentinísima Satellital, en vivo, en directo para todo el país. A la vuelta le comentamos todo lo que sucedió con los cereales, tanto en la República Argentina, como en el cierre del mercado internacional. La consignataria que buscás, encontrala antes de que cante. Campoamor Hermanos Campoamor Hermanos Más de medio siglo brindando servicios agropecuarios, desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Campoamor Hermanos Renovados como nunca Comprometidos como siempre www.campoamor.com.ar Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela en www.entresurcosycorrales.com La más completa y actualizada cartelera de remates, ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante, con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuentre los promedios por día, mes y de toda la campaña, de todos los remates, ferias y de cabañas. Con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurtosycorrales.com Martes 14 de julio, segundo día de actividad de la semana y segundo día de actividad en el mercado de cereales. Entonces, les digo lo que pasa en el mercado local con la soja. Sobre finales de la semana pasada, comenzó a observarse una mayor predisposición de trasladar las mejoras externas que registró la soja al mercado local. En lo que respecta al comienzo de esta semana, los valores que se podían negociar se mantuvieron mayormente estables respecto al día viernes. Los compradores llegaron a convalidar precios de 2.120 pesos por la soja a condición fábrica con descarga. En tanto, con entrega entre los meses de agosto y septiembre, se negociaron a 2.150 pesos. En lo que respecta al mercado a término, los valores en los últimos meses también se negociaron mayormente al alza, acompañando la tendencia observada en Chicago. En el caso de la posición julio, logró ajustar en la rueda de hoy, del lunes, en torno a los 236 dólares, recuperándose de los mínimos que alcanzó dicha posición en mediados de mayo. Por el lado del maíz, temprano se llegaron a negociar en torno a los 900 pesos por el forrajero con descarga, mientras que por el maíz contratual, el valor podía ser de 920 pesos. Por otro lado, en lo que respecta a los valores con entrega diferida, se llegaron a negociar los valores, ya le digo, los valores con entrega en los meses anteriores. Por otro lado, en lo que respecta a los valores del mercado a término, todas las posiciones se ajustaron en terreno mayormente positivo. Según indicaron, el gobierno estaría próximo a autorizar, como decíamos hoy, un nuevo cupo de exportación de maíz, correspondiente a la campaña 2014-2015. Se está analizando con el Ministro de Economía una nueva autorización, ya estamos terminando los trabajos para hacer la apertura, será un poquito menos de 7 millones de toneladas. En cuanto al trigo, los valores que se podían negociar eran de 1.000 pesos la tonelada por la mercadería grado 2 con entrega contratual, mientras que por el cereal con peso de tolítrico 78 y proteína 10,50, el valor era de 1.350 pesos la tonelada. Por otro lado, en lo que respecta a la mercadería de la nueva campaña, el valor era de 135 dólares por condición cámara, mientras que con calidad había una idea de 145 dólares. Los valores en el mercado a término ajustaron de manera mixta. Vamos con lo que sucedió en la pizarra de cereales, en los diferentes puertos de la República Argentina, donde el maíz en Rosario cerró a 900 pesos la tonelada, el girasol en Bahía Blanca, 1.680 pesos la tonelada, la soja para Bahía Blanca, 2.100 pesos, el rosario 2.105 en Quequén, 2.100 pesos la tonelada, el sorbo en Rosario, 1.050 pesos la tonelada. Reitero, maíz, 900 pesos en Rosario, girasol, 1.680 pesos en Bahía Blanca, la soja, 2.100 en Bahía Blanca y Quequén, 2.105 en el Puerto de Rosario, el sorbo 1.050 pesos en el Puerto de Rosario. En lo que se refiere al mercado a término, el trigo en septiembre bajó 2 dólares, cerró a 122 dólares la tonelada, para enero del 2016 ganó 1 dólar con 50, cerró a 137,50 la tonelada. Tuvo ganancia en maíz en ambas posiciones, en septiembre ganó 3 dólares con 50, cerró a 113,50 la tonelada, 4 dólares con 50 para arriba en la posición diciembre, cerró a 124 dólares. La soja no tuvo cambios en septiembre, cerró a 240 dólares la tonelada, ganó 20 centavos en noviembre, cerró a 249,20 la tonelada. Lo que pasó en el mercado a término de Buenos Aires. En cuanto al mercado internacional, los futuros de la soja cerraron en terreno positivo por cuarta sesión consecutiva. De este modo, la posición julio de 2015 ajustó en 385 dólares con 10, luego de subir 1 dólar con 70, mientras que para la posición noviembre cerró en 378,10 tras ganar 2 dólares con 50. El impulso provino de la expectativa de una reducción en la condición de los cultivos como consecuencia de las excesivas lluvias que generó que los contratos representan las posiciones de cochecha sin que inventaran más que los cercanos. Por otro lado, se espera que haya finalizado la siembra en Estados Unidos. Otro factor que benefició a la oleaginosa fueron las compras técnicas. Los deshidratados acompañaron las ganancias, el aceite de soja registró subos que alcanzaron los 7 dólares, mientras que en la harina de soja fueron alrededor de 6 dólares, 6 dólares con 20. En cuanto al maíz, en el mercado de Chicago alcanzó valores máximos que no se observaban en un año. De este modo, la posición julio finalizó a 170,90, con subos de 2 dólares con 70 la tonelada, mientras que en la posición diciembre cerró a 178 dólares con un descenso de 2,90. El impulso proviene de las preocupaciones existentes por la pérdida de rendimiento, por la abundante cantidad de agua existente a lo que se adhiere el pronóstico de tormenta en la zona este del cordón maicero. El trigo terminó la jornada operando variado, con subas en las posiciones más cercanas y bajas en las más lejanas. En general tuvo bajas tanto en la posición septiembre como en la posición diciembre. Los valores en Chicago, el trigo en septiembre perdió 10 dólares la tonelada al finalizar la jornada, cerró a 211,60. 60 centavos de pérdidas en diciembre, cerró a 213,90 la tonelada. El maíz ganó 2 dólares con 40 en septiembre, cerró a 173,50 la tonelada. 2 dólares con 70 de ganancia en diciembre, cerró a 177,90 la tonelada. La soja ganó 2 dólares en ambas posiciones, en agosto cerró a 381,20. Para septiembre cerró a 378,30 la tonelada. Reitero, el trigo bajó entre 10 y 60 centavos, el maíz ganó entre 2 dólares con 40 y 2 dólares con 70. La soja tuvo una ganancia de 2 dólares por tonelada, lo que pasó en el mercado internacional en el trigo, el maíz y la soja. Hacemos una nueva pausa, a la vuelta les comento lo que se viene en cuanto a remates de cabaña en la República Argentina. Pausa, ya volvemos. La consignataria que buscás, encontrala antes de que cante. Campoamor, hermanos. Más de medio siglo brindando servicios agropecuarios desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Campoamor, hermanos. Renovados como nunca. Comprometidos como siempre. www.campoamor.com.ar Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela en www.entresurcosycorrales.com La más completa y actualizada cartelera de remates, ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuentre los promedios por día, mes y de toda la campaña, de todos los remates, ferias y de cabañas. Con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurcosycorrales.com Parte final de esta mañana de Entresurcos y Corrales. Con esta presentación comercial nos vamos a la cartelera de cabañas para esta semana. En remates, feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Digo lo que se viene el jueves, en Chaco, en la Sociedad Rural de Chaco, cabaña Rancho Grande con Brasford y Brangus, con el fideicomiso de Peirano, y la casina en Curuzú, Coateá, con Horacio Rodríguez Agaña, en la provincia de Corriente, Brasford, Brangus y Gedefor, 253 toros y vientre. Para el día viernes, cabañas formoseñas con Colombo y Magliano, en Formosa, Brangus y Brasford, el Tigre con el coche de hermanos, los martillos de Juan José e Ignacio Enrico, en Mercedes, en la provincia de Corrientes, el sábado, Coenbotá, en General Ramírez, en la provincia de Entre Ríos, con Echeveres Rural, y cabaña Los Zumbú, en San Otavio, y varias cabañas, en General Paz Rancho, en la provincia de Buenos Aires, con el martillo de Pedro Noel Irey. También comienza el día sábado, la jura de la exposición de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, que se van a estar realizando las ventas, el día lunes, se van a estar realizando las ventas, de la exposición de La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Los remates de cabaña, para esta semana, con este cierre comercial. Clase, calidad. En remates feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración, y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas, al servicio de la producción pecuaria. Nosotros nos vamos, estamos poniendo puntos finales, esta mañana de martes, 14 de julio, a través de Argentinísima Satellital, en vivo, en directo para todo el país, nos estaremos encontrando mañana, a partir de las 7 de la mañana, hasta las 8, con toda la información, para el sector más productivo, que tiene el país. Gracias por su compañía, gracias por estar del otro lado, como siempre, de parte de todo el equipo. Que tengan una buena jornada. Chao, hasta mañana.